MIGA 23 No, para qué vamos a seguir en el camino avanzando, retrocediendo todos adelante viendo el futuro Aunque me opine si voy adelante con paso seguro Porque hermano bondado, si todos están llorando Pidiendo perdón suplicado, pues sí, C.O.S. Mucho feliz, pregunto en mis acciones, aguante el rumbo de cabrones Mi lecciones están en la pista, en el poder y ahora el tiempo eres de risa Hermano de titana, manzanillo, todo el chiquillo, pisto que no Hay que quitarle la imagen, güey Hay que quitarle la imagen, güey No, esto es un dolor Estamos entre el bien y el mal Y no podemos llegar a nuestra crueldad Imagina no, no podemos ser cada día mejor Para las multis descarando el dolor Estamos entre el bien y el mal No podemos llegar a nuestra crueldad Imagina no, no podemos ser cada día mejor Para las multis descarando el dolor Negromaster, liga veintitrés Negromaster, liga veintitrés Yeah, yeah, yeah China, otak, liga veintitrés, Negromaster Porque siempre estamos clavos por el ser que nos va a mirar Asesinamos sin derechos por querer y poder Ese grupo que te manipula, tú eres único independiente Deberte vivir tu vida haciendo lo que quieres No te dejes guiar por ese grupo que te manipula No hay tu gusto, pequeño, todos somos ilegales Inconscientes, somos un dueño, tal y es mi manipula Pero ahora nos vamos a unir, para nosotros entender Y elegir las opciones que vienen desde sus corazones Ya os digo, a los rastros del destino Desde el año 500 a.C. Todo el mundo es de camino, que no puede ver la realidad Negromaster, sólo pesa y propesa sus anzones Órale, con el nitro Apúrese que vamos a estar cansando wey O ponganme una almohada Lo que siempre debes de cosechar En cada estima la muerte te puede esperar El pecado toca el dinero en exceso Porque te ven en cerca de los bromeos Tienen los dos brotaderos Espera, siempre corriendo En mi mente no sabe la derrotar, no te corrompan Puedes apreciar las estrellas, esto extraña Si no tienes paciencia, demencia Para poder entender así, puede ser constituyendo un dragón El sol salió, dándome la sabiduría del anciano A diario avanzar, si no entornar No será ni la boca, ni la rueda Si no más habrá Ya debes de librar Si quieres ganar Rodeado de tus combates Podernos abrigar Desde Guadalajara Zampo a la barca La república será nuestra Ención tal Portador del mensaje Para los ojos carnales Los dos despierta y loquera No huyen a los problemas La banda y los gallos de encerrar En un mundo de arco iris, sin montañas, sin paisajes Comprendes el mensaje Tranquilo por la calle, mi dragón Nunca fallo al gobierno a derrotar Para acabar con la discriminación Es lo que propongo yo, optar Estamos entre quien y el mal No podemos llegar a nuestro buen realidad Imagina donde A, T.N.A. En este requinte las tensiones de Jesús De la discurso de los ojos del grande En el camino crítico del mundo Me claman y me aclaman No soy el único Dentro años después de no Lo que yo siento Represento civil y me están combatiendo Cuantos tiempos criminales Sigo adelante Dime lo que piensas Sigo el movimiento Es lo que trae verdadera Cada vez la desastre es desliza Te hago para ti Porque esto no es más que risa Si me aclamas De la eternidad Tengo esos sentimientos ideales Al que el sol de ingresa La verdad que no lo crees Un dejanismo artificial Que le termina Liga 23 Liga 23 Estamos entre el bien y el mal No podemos llegar a nuestra actual realidad Imagina no ser cada día mejor Para las múltiples ganas del dolor Estamos entre el bien y el mal No podemos llegar a nuestra actual realidad Imagina no ser cada día mejor Para las múltiples ganas del dolor Del dolor, del dolor Liga 23 Liga 23 Crea Octar Microbante M.A.M. M.A.M.